Amigos, estamos de regreso, este es un programa médico de cabecera, recuerden los teléfonos 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, este apoyo que se le va a brindar a la gente con respecto a sus chequeos del embarazo, pues lo van a tener el día de hoy también, envíenme mensaje al 951-117-3981, doctor Carlos Castellanos, nuevamente le agradezco que esté con nosotros, el día de hoy tenemos una cápsula para explicarle a la gente qué es este tipo de situaciones, vamos a la cápsula. Aunque un parto en general sucede sin problemas, a veces pueden ocurrir algunas complicaciones, pueden acarrear riesgos para la madre, el bebé o ambos. Toda mujer embarazada debe tener en cuenta que todas las circunstancias que acompañan el parto son importantes, aunque en un principio no se sospeche de ningún problema. Las complicaciones que pueden presentarse son un parto prematuro cuando el trabajo de parto comienza antes de las 37 semanas completas del embarazo, problemas con el cordón umbilical, problemas con la posición del bebé, lesión al nacer. En algunas de estas complicaciones es probable que el bebé necesite nacer por cesárea. Para tener un parto más sano, se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Cuando inicien las contracciones, meterte a la regadera o a la tina puede ayudar a relajarte. No olvides comer algo ligero y beber para tener la energía necesaria para la labor de parto. Asegúrate de tener la libertad de movimiento en todo momento. Durante el trabajo de parto asegúrate que puedas sentarte, pararte, ponerte a gatas o en cunclillas, ir al baño o moverte libremente según lo que requieras. Evita acostarte sobre tu espalda, ya que en esta posición te provoca mayor dolor e incomodidad. Prefiere acostarte de lado por intervalos cortos y alternar las posturas constantemente. Puedes ayudarte de una pelota de pilates. Siéntate sobre ella y adopta diferentes posiciones hasta que te acomodes. Recuerda que intervenir el proceso del parto sin tener una razón médica puede tener consecuencias que comprometan tu salud y la de tu bebé. Si tu parto ya está próximo y requieres una mejor orientación, consulta a tu médico de cabecera. Pues amigos, estas son recomendaciones que se pueden tener a la madre, al papá que le pueda ayudar para el momento de parto. Hablamos ahorita del espacio previo, de la etapa previa. Tocábamos el tema de eclampsia. Creo que este tema es muy como preeclampsia y eclampsia es muy importante para poder explicarle a nuestro auditorio, doctor, qué es este episodio, previo o durante el parto. ¿A qué hora sucede? Bueno, la preeclampsia inicia desde el momento de la implantación de la placenta. Fisiológicamente, desde el momento en que se implanta la placenta, la placenta hace una segunda intervención dentro del endometrio, vamos a llamarle. Entonces, eso no lo realiza la placenta y empieza a producir sustancias que provocan vasoconstricción y aumentan la presión. Se cierran los vasos. Pero clínicamente se puede manifestar a partir de la semana 20 de gestación. Entonces, ¿qué va a presentar la paciente? Hipertensión, probablemente edema y a veces tiran proteínas por el riñón. Entonces, esa sería una triada clásica que se mencionaba anteriormente como parte de la preeclampsia. Pérdida de proteínas, hinchazón o edema, hipertensión o presión arterial elevada. Y se puede presentar a partir de la semana 20, pero entre más temprano se presente es más grave. Pero se puede presentar en el último trimestre también y es no menos grave. Es tan grave en cualquier etapa, pero más grave al principio porque no podemos llevar al término el embarazo hasta la conclusión a los nueve meses. Entonces, si una paciente después de la semana 36 presenta preeclampsia, pues generalmente el bebé ya se podría decir que es viable. El bebé no necesitará a lo mejor incubadora, no necesitará inductores de maduración pulmonar, que son medicamentos que le ayudan a que forme una sustancia que evita que se colapse el pulmón, etc. Y podríamos interrumpir el embarazo si fuera una preeclampsia grave. Existe preeclampsia con datos de severidad y preeclampsia leve, sin datos de severidad. Si tiene datos de severidad, quiere decir que la paciente tenga mucha sintomatología, dolor de cabeza intenso, presión arterial muy elevada. Entonces nosotros podemos intervenir inmediatamente. Estabilizamos a la paciente e intervenimos. ¿Cómo? Ya sea induciendo el parto, si tiene probabilidades de un parto rápido, induciendo el parto, pues quiere decir provocando los dolores para que nazca vía vaginal. Pero si no tiene probabilidades de un parto porque el cuello de la matriz esté muy grueso, muy duro, no se pueda dilatar rápidamente, intervenimos quirúrgicamente, hacemos una cesárea de urgencia. ¿Qué pasa si la paciente pierde su capacidad de regulación cerebral? Se hincha el cerebro y se despiertan, le llamamos focos epileptógenos, quiere decir que hay focos en el cerebro que pueden desencadenar crisis convulsivas y la paciente puede empezar a convulsionar. Esa es la eclampsia. No es la complicación más grave, hay otras complicaciones más graves de la preeclampsia-eclampsia o de la hipertensión gestacional que conocemos más comúnmente. Existe el síndrome de Held, existen las hemorragias cerebrales porque se rompa un vaso por probablemente aneurisma o por presiones muy elevadas a nivel intracranial y lógicamente la presión arterial y se rompan algunos vasos, algunos capilares sanguíneos del cerebro y la paciente puede llegar a convulsionar o hasta fallecer por la eclampsia, que es la complicación más grave. La más grave es que la mate, pero yo sé que va evolucionando y se agrava a estos estados. En esta parte lo importante es el chequeo para que ustedes como ginecólogos determinen si es mejor darle un término a lo que ya sería un parto provocado con cesárea. ¿Esto sería el resultado? Sí, las guías de práctica clínica, las guías mundiales que hay, la norma oficial mexicana, recomiendan que en caso de preeclampsia severa o con datos de severidad, se estabilice la paciente y se busque la resolución del embarazo lo más prontamente, porque si esa paciente se sigue esperando, puede llegar a fallecer. Se va a ir complicando más, no es una enfermedad que se cure, lo único que cura la enfermedad hipertensiva del embarazo, en este caso preeclampsia-eclampsia, es la interrupción del embarazo, independientemente de las semanas que tengas y ya tiene datos de severidad o está poniendo en riesgo la vida de la paciente. Que se escuche medio feo, pero es más importante en este caso la vida de la madre, preservar la vida de la madre, que del producto que de alguna manera puede que no esté del todo bien, que es lo que esté generando ese mal. Si, al bebé no lo podemos ayudar adentro del vientre materno, si la madre fallece, fallece el bebé, pero un bebé prematuro 28 semanas, 27 semanas, que ya es previable o viable, un bebé de 32 semanas que en nuestro medio es viable, quiere decir que puede sobrevivir en el medio externo a través de ayuda con medicamentos, incubadora, a través de neonatólogos capacitados, un medio adecuado, el bebé se puede salvar, pero nos interesa salvar a la mamá, porque si salvamos a la mamá, salvamos probablemente al bebé. Entonces no podemos dejar a la mamá con el embarazo y convulsionando para que el embarazo llegue a los nueve meses. Si la paciente tiene 28 semanas y desarrolló crisis convulsivas por hipertensión, por preeclampsia, hay que interrumpir el embarazo lo más pronto posible. En este caso, doctor, vamos a llegar a este punto que es el parto. ¿Todas las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo, al final de tal como embarazo que es el último trimestre, van a llevar a una cesárea o como comentaba hace rato, que puede llegar a un parto normal? Bueno, si no hay complicaciones, es muy probable que termine su embarazo en un parto normal. ¿Qué se necesita para un parto normal? Para que nosotros le digamos a una paciente, usted va para parto, usted va para cesárea. Necesitamos los antecedentes. Si la paciente no tiene antecedentes que pongan en riesgo su vida o su estado de salud y al bebé tampoco lo pongan en riesgo, podemos darle parto normal descartando algunas patologías. Que la paciente no esté estrecha, quiere decir que la pelvis no sea muy pequeña o el bebé muy grande que impida su paso por el canal del parto. Si tiene un peso adecuado al bebé y la paciente tiene una pelvis adecuada, puede ser parto normal. Segundo, que el bebé no tenga una mala posición, quiere decir que de preferencia esté cefálico, con la presentación de cabeza, la cabeza hacia abajo y las pompitas hacia arriba. Si la paciente tiene un bebé que esté atravesadito, situación transversa, no puede ser parto normal, el bebé no va a salir doblado. Entonces, echémosle lógica a esto, no puede salir un bebé doblado, entonces lógicamente no va a salir. Si está en una situación oblicua, aquí se queda al lado, 45 grados, desviada la cabecita del bebé en la pelvis, tampoco va a ser parto normal. Entonces, la mala posición fetal no puede ser un parto normal, tendría que ser una cesárea. El parto pélvico, el médico tiene que valorar si en el parto pélvico el bebé tiene un peso adecuado si la paciente ha tenido partos previos para poderle dar una oportunidad de parto normal en un parto pélvico. Y de preferencia también ese parto pélvico, que sea un parto de pélvico, se recomienda que el bebé esté completamente de nalguitas o con las piernitas flexionadas y de nalguitas. Pero si los piecitos del bebé están por delante, es muy probable que pueda haber complicaciones. Entonces, esas serían otras situaciones ya que tendríamos que analizar más minuciosamente, pero son esas, malas posiciones, estrechez pélvica o enfermedades que pongan en riesgo la vida de la paciente. Decíamos la preeclampsia, eclampsia, la diabetes complicada, pacientes con problemas renales. Entonces, si la paciente tiene una complicación. Y las placentas de inserción anómala, decíamos placenta previa, total o parcial o marginal, es indicación de interrumpir a veces un embarazo por vía abdominal. No podría ser parto normal. Otra situación también sería el desprendimiento de placenta. Cuando la placenta se desprende por alguna causa, que puede ser por tabaquismo crónico, consumo de cocaína o hipertensión gestacional que también desprende la placenta, es indicación en ocasiones, si es un desprendimiento muy amplio, más del 30%, indicación de cesárea de urgencia. Y una última indicación de cesárea que yo diría que sería también una de las más importantes, tal vez la segunda después de la estrechez, sería el sufrimiento fetal o riesgo de pérdida de bienestar fetal. Si ese bebé adentro está sufriendo, ya sea que se le aceleró el corazón o se le bajó el corazón, o tiene desaceleraciones cardíacas que nos están indicando con registros que hacemos del corazón, mediciones de flujometría Doppler, etcétera, que ese bebé está en riesgo, hay que interrumpir el embarazo. Durante el trabajo de parto, ahí estoy hablando, o a veces unas semanas antes del parto, podemos darnos cuenta si hay que interrumpir el embarazo o no. De ahí, todas las pacientes que no tengan factores de riesgo, hay que darles la oportunidad de que sea parto. En este caso, las personas que tengan esas complicaciones van a asistir de urgencia a un hospital para poder canalizarlas y resolver el problema que tengan. Desafortunadamente, muchas de las pacientes complicadas, cuando nos llegan a nosotros, nos llegan porque no sabían que tenían una complicación. O nos llegan ya complicadas porque le estaba llevando el control, sea partera, médico general, o inclusive nosotros como ginecólogos no detectamos a tiempo la complicación. Pues sí, doctor, el tema es importante. Todos, como le comento, en casa, nuestra esposa, familiares están embarazadas y alguna vez no saben qué hacer en estas etapas. Regresamos, doctor, para tocar este tema. Ya nos falta el último bloque. Así que, amigos, vamos a un corte y regresamos.